Lo lamento mucho, pero es así como me siento. Gracias por llamar, Kim. Bueno, próxima llamada. Buenos días. Estás en Reacción Hockey. Hola, soy Morrie. He visto los torneos de los All-Star desde 1965 y he visto su entrenamiento. Bueno, pienso que tal vez deberíamos levantar algún dinero y enviar al entrenador Lipper y a los mejores jugadores a Rusia para que vean cómo se entrena allá. Bien, Morrie. Eso es muy interesante. Hablemos de Rusia. Ellos tienen unas técnicas innovadoras. Entiendo que pueden enseñar a los pollos a vivir bajo el agua. Pero hay que reconocerlo. Tienen un sistema diferente allí, Morrie. Y déjame preguntarte algo, Morrie. ¿Cómo te sentirías si el gobierno te dijera que tu hijo de cinco años tiene que jugar hockey? Así es como lo hacen allí, ¿sabes? Apostemos a que no te sentirías muy bien, ¿eh? Lo siento, Morrie. Eso es lo que pienso. No quiero hablar más de eso. ¿Por qué te levantaste tan temprano? A Hielo. Oh. Oh. Bradley llamó anoche. ¿Sí? Sí, lo sacaron del partido contra Peter Bluch. Quiero entrenar un poco hoy. Bueno, Trevor. Es su punto de vista. Que sea un buen entrenamiento. Saboreo uvas agrias. Lo lamento, pero así me siento. Hasta otra ocasión. Buena suerte. No señor. No señor. Vamos neat. No señor. No señor. ¡Suscríbete! 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 ¿Vamos al muelle a ver entrar los botes? ¿Quieres venir? No. ¿Qué tal unas papas fritas en el Tristar? Te veré allí más tarde. ¿Qué pasa contigo? Aún no son las pruebas. Te lo dije. Es imposible. ¿Qué es? Un guante en el dedo del pie, un guante en el dedo del pie, jamás has llevado un guante en la punta del pie. ¿Dijiste que esto era una ciudad? Es una ciudad, solo que modesta. ¿Quieres decir pequeñísima? Mediana. Tiene mucho aire fresco, espacios abiertos. Es una gran comunidad. No saben lo afortunadas que son. Vamos, Katy. ¡Anímate! ¡Hemos aterrizado en la luna! ¡Ay, Laura! Muy bien. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Porque estamos aquí. Estamos aquí. ¡Eso va en el cuarto grande! No, no, quiero decir, en la sala. No, 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 espera. Sí, déjalo en la sala. Déjalo en cualquier lugar. ¡Oh, Laura, querida! Te pedí no desempacar nada hasta estar organizadas. No encuentro mi batería de cocina. Katy, ¿el carro está desocupado? Todavía no. Laura, ¿puedes llevar esto al cuarto y desempacarlo allá? Bueno. Hola. ¿Eso es una guitarra? Sí. Tú eres de la ciudad, ¿cierto? ¿Cómo está la calle Queen? Bien, creo. Estuve allí el verano pasado. ¡Asombroso! ¡Qué zoológico! ¿No has visto al Rivoli? Mi prima me entró. Ella toca la guitarra principal en Steel Blade. ¿Has oído algo de ellos? ¡Cabello morado! No los he escuchado. Son famosos en la calle Queen. Bueno, ¿qué tocas? Diferentes cosas. Me gusta mucho el rock. Mi nombre es Evelyn. Vivo allá. Kathy J. Rowe. Bienvenida a la axila de Norteamérica. Oí que sacaron a tu hermano contra Peter Brook. Pensé que tu hermano estaba en el oeste manejando en el derbi de demolición. ¿Eso dijo Hollinger? Hollinger. Yo no dije eso. Él está con los generales de Oshawa. ¿Cierto, Spear? ¿Por qué fue allá? Oshawa no ha ganado la copa por cinco años. ¿Por qué crees que quisieron a Brad? Además, le ofrecieron el mejor trato. ¡Spear! ¡Ven! ¡Lipper está con la niña AIP! No... No me parece tan atractiva. Quiero decir... No tiene pómulos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Creo que el auto está mucho mejor. Oye, entrenador, ¿estamos invitados a la boda? ¿Listo para la prueba del sábado, Spear? Sí. Un buen muchacho. ¡Qué bueno, man! Pregunta si tiene una hermana. Ustedes, caballeros, las primeras figuras. ¿En dónde han estado, ah? Veo a Spear sobre el hielo. Además, veo a... Oye, ¿va? Yo. ¿Qué has hecho todo el verano? ¿No sabes qué hará esa rosquilla en tu sistema cardiovascular? Lo envenena. Genio. ¿Qué piensan, muchachos? Pongo un adicto de rosquillas en el gol este año. Soy el único arquero que tienes. Turner tiene un mono. Amigo, nadie tiene garantizada una posición en el equipo. Hay que estar en forma. Y eso va para todos ustedes. ¿Entendieron? Bien hecho, Nariz Café. Jeje. ¿Cómo estás? Bien. 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 O bien. No muy bien. Bueno. Un poco de ambos. ¿Y tú? Bien. Bien. Es fantástico en verano. El lugar está lleno de muchachos. Aunque yo soy seria. Hay fiestas en la playa cada noche. Pero en esta época del año, olvídalo. Esta ciudad es muerta. A menos que te guste ver a los muchachos jugar hockey. ¿Qué haces para divertirte? No lo han inventado aún. A propósito, ¿cuándo viene tu papá? No, no viene. Ah. Divorciado, ¿eh? Separado. La misma cosa. Creo que sí. ¿Era uno de esos muy lisos? ¿Buscamos algo que hacer aquí? Ese es Spear. Es muy atractivo como jugador de hockey. ¿Estás lista para ir? No. ¿Y el equipo de las niñas? ¿Acaso... juegas hockey? Jugaba. Hazte un favor. No se lo digas a nadie. Hoy tuve un día increíble, ¿sabes? Tengo 35 niños en mi clase y algunos tienen aparatos ortopédicos. Yo estaba aterrada. ¿Pero los otros profesores? Son amables. Oh. También tengo mi parqueadero con mi nombre. Alice Gerrow. En grandes letras rojas. ¿Cómo te parece, eh? Grandioso. Ya. Y conocí a la profesora de Laura, que es grandiosa, ¿cierto, querida? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Bien. ¿Eso es todo? Bien. No hay chismes, insinuaciones. ¿Nada? Vamos, ¿cómo es tu colegio? Bueno. ¿Cuánto comeremos en paz? Tal vez en Año Nuevo. Cati, tratemos de hacer un esfuerzo para que las cosas funcionen bien, ¿eh? Bueno, ¿entonces qué debo hacer por aquí? No sé qué hacen los otros niños por aquí. Nada. Cati, no me explico tu vida. No es fácil para mí. No he enseñado por diez años, y no es fácil para Laura tampoco. Tienes que hacerle frente a la situación. ¿Qué hay del hockey? Mamá, ya no tengo doce años. Además, no hay equipo para niñas. Bien. Entonces, quédate en tu cuarto hasta que tengas suficiente edad para ir a la universidad. Estás loca. Eso es todo lo que hacen los muchachos. Patinar y lanzar. En serio, nunca vas a conseguir olvidar. Fuimos campeonas en la ciudad el año pasado. Sí. En un equipo de niñas. Hey, Evelyn. A Kingston esta semana. Pásalo. Son los cuatro perdedores. Debe ser el guardaespaldas de Evelyn. McLean, déjalo en paz. Perdóname. Me puedes pasar el azúcar. Si no es molestia. Muchas gracias. Evelyn, pero si ese es el truco más viejo del mundo. ¡Ay! ¡Qué idiotas son, muchachos! ¡Oh, no! ¡Soy ciego! ¡Va! ¿Dónde estás? ¡No! Esa es la triste realidad, Kat. Los jugadores de hockey no son normales. Están sus genes o algo. Espera hasta el verano, de verdad. Hola, Evelyn. ¿Cómo te va? Bien. Bueno... Adiós. ¿Lista o qué? Bueno, ahora eso es un buen punto. Llámame y déjame saber cómo te sientes. ¡Suerte! Y seguimos acá, amables mayores, con nuestra estación Reacción. Estamos a la espera. Estamos a la expectativa del gran partido que se llevará a cabo aquí en la ciudad con el gran equipo All-Star. No se pierdan unos horas los acontecimientos de este gran partido. Y hagan barra. ¡Puja barra! ¡Inclusión nos llamando! ¡Nosotros estamos de paz! ¡Puja! 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 Bueno, ahora escuchen, en la primera línea estarán Nollinger, McLean y Kozak. En la segunda, Langel, Buford, Hamilton. En la tres, Dupré, Ferlanger y Wilson. Haremos unos sobre otros y algún ir y venir. ¡Oigan! La hermana de Kuberman se desnudará para el equipo este año si ganamos. ¡Ella no dijo eso! Olvídalo, Kuberman. No hay nada que ver de todas maneras. ¡Sí, hay algo! ¡Están trabajando! ¿Bien? Bueno, los muchachos nuevos, hagan, por favor, lo mejor que puedan. ¿Bien? Nos veremos afuera. Bueno, vamos. ¿Qué deseas? Quiero ponerme a prueba. ¿No tenemos un equipo para niñas aquí? Lo sé. Déjame ver. Hay un equipo de niñas sobre hierba en el colegio. ¿Puedes intentarlo allí? Scarborough Hubs. Campeones de la ciudad dos años seguidos. 2.1 goles promedio. Nueve victorias en la temporada regular. Sin goles en contra. Rapidez en mis manos. Oye, va. Ella es arquero. Bueno, cámbiate en el baño. ¡Bravo! 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 Perdóname. ¡Bravo! ¡Bravo! Por favor. Él no está bromeando. Abre la puerta, ¿sí? Por favor. Muchachos, uno por uno, revisen su agujero. Mantenga la cabeza arriba. ¡Fueguen bien deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde aprendí a jugar hockey? Mi papá me enseñó. Entré al equipo. ¿Qué? Entré al equipo. ¡Entré al equipo! ¡Entré al equipo! ¡Mi maravillosa! ¡Eso es grandioso! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Fue increíble! ¡Adelante, muchachos! ¡Quiero ver el empleo total! ¡Entusiasmo! ¡Dedicación! ¡Vamos, Juverman! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso es el dinero en llegar! ¡Ganará una lavadora! ¡Vamos, vamos! ¡Una lavadora! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Take the moment, I'll run. ¿Estás bien? ¿Por qué paraste? ¿Qué? Dije que, ¿por qué paraste? No sé. ¿Eso te importa? Me ganabas. Oye, entrenador, los encontré y aún viven. ¿Prefieren estar solos? Bill, todo ha subido. El tiempo libre me está matando. Palos, discos, sacos, cintas. Por supuesto, necesito más dinero. Tenemos un ganador. ¿Qué dices? Es muy temprano para decirlo. Definitivamente hay talento allí. ¿Qué hay de Nord Day? ¿Les vas a ganar este año? Ojalá. ¿Quién es él? ¿Recuerda a Brad Cousack? Cousack. Ese loco que manejó el bote en la calle Main. Ese es su hermano, Speer. Marcó 86 goles el año pasado, Bill. Muy rápido. Es fabuloso. Muchachos, en cuatro semanas tendremos el gran torneo con Norbay. Nos ganaron el año pasado. Tendremos mucha hambre. Entre hoy y ese día tendremos dos partidos duros. Si van a cometer errores, háganlo ahora. ¡Sí, abajo! Silencio. Vamos, muchachos. No quise interrumpir. Hola, muchachos. Algunos de ustedes tal vez me recuerdan del año pasado. Soy Bill Moss. He patrocinado este equipo por... por mucho tiempo. En realidad yo... di algunos de los grandes nombres del hockey en esta arena. Entonces recuerden, cuando pasen a través de esta puerta no serán jugadores de hockey solamente. Serán grandes estrellas. Y eso conlleva una gran responsabilidad. Los ojos de toda la comunidad, recuerden, están sobre ustedes. Pero si juegan duro, si trabajan duro, si ganan, tendrán algo que nadie jamás les podrá quitar. Herpes. Sí. Orgullo, dignidad y un lugar en esta gran tradición de grandes figuras del hockey. Ahora háganlo. Bien, bien, Willy. El mismo discurso de todos los años. No hay un equipo de niñas en el área. Entonces, estrictamente hablando, ella tendría derecho a jugar en el equipo de niños. No oficialmente. Sin embargo, y esto está basado en la experiencia pasada, tratamos de desanimar a las niñas de ponerse a prueba. Quiero decir, afecta el calibre de la manera de jugar. Y hemos encontrado que los padres de familia pueden ser un poco sensibles a las actividades coeducacionales, especialmente a esa edad. No es nada personal contra la niña, Willy. Pero por el partido, creo que Kevin tiene razón. Lo que dices, Kevin, y me corriges si estoy equivocado, es que no hay nada que le impida jugar oficialmente, ¿verdad? Bueno, sí. El punto es Willy. Si la mantienes en el equipo, estás buscando problemas. Bueno, ¿por qué no cruzamos ese puente cuando lleguemos allí? Sí. Discúlpenme. Tengo que jugar un partido. Bill Moss, línea 4, por favor. Bill Moss, línea 4, por favor. Bueno, amigo, soy Bob Johnson, y bienvenidos a nuestra emisión de apertura de nuestro encuentro de hockey en vivo desde el centro comunitario de Bobby Orr. Esta noche los Parry Sound All Stars se enfrentan al equipo de orilla y va a ser una prueba muy emocionante. Pero entre tanto, la buena música. ¡Atención, señores! Han pasado 12 años en los cuales esta arena ha sido mala sin tu hermano. Nueve de cada diez veces los saqué de problemas. Spear, juega el partido en ambos puntos. ¡Date prisa! Este es el segundo premio. Una cena complementaria para dos en el romántico restaurante English Heaving. Bueno, hablemos de hockey. Bien, ¿qué es este equipo? Eran potentes el año pasado. Tienen muchas facilidades allí. Tienen mucho apoyo de la comunidad. Si son bastante débiles en alguna área, ese es el músculo. Muy bien, es suficiente. Bill, ¿qué hay de nuestro propio Lambert Minor Bantan All Stars? Bien, espero una temporada muy emocionante. Y solo me gustaría decir que Mr. Lambert está orgulloso de patrocinar deportes no profesionales en esta comunidad. Grandioso, Bill, pero hablemos de hockey. ¿Qué hay de la niña? Cuando el disco esté de nuestro lado, rótenlo. Tan pronto vean al hombre abierto, denle con el disco. Recuerden, muchachos, un partido bueno y limpio y con la cabeza arriba. Ahora, ¿dónde está el partido? Aquí arriba. ¿Hay algo malo en mi oído? ¿Dónde está el partido? Aquí arriba. ¿Qué es la palabra? ¡Deseo! ¿Quiénes somos? Los número uno. ¿Quiénes somos? Los número uno. Ya roto, empieza como arquero. Bueno, muchachos, vamos. En mi opinión, si hay muchachos que quieren jugar hockey, el señor Lambert va a estar allí apoyándolos. Kathy debutará con los muchachos. Bien, ahora entremos en materia. Todos están listos. Atención, monatitos, los jugadores en la línea de juego. Tenemos a Ollinger, McRain y Cousa. También están Anger, Dufour, Hamilton, Ferrancler, Dufouré y Wilson y el arquero revelación, Gerro. El arquero, Kathy Gerro. Vamos, muchachos, sean rápidos. El único pinta de emoción. El partido está en pleno clímax, en pleno rol. Los equipos contendores se esfuerzan al máximo. Cuidado allí. Recuerden siempre arriba. Cousa lo recoge de su propio lado. Lo lleva sobre la línea azul. Está entrando. Lo lanza, lo lanza, lo lanza. Marca. ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Vamos, sean rápidos! ¡Vamos, sean rápidos! Un tiro detenido por hierro. Ahora Guinness está abusado. Otro tiro detenido por hierro. Está, que los hierros responen con todos los señores y hermanos. Otro violento tiro. Ya se ha dado por hierro. ¡Vamos! Inicialista, lanza y marca. Bueno, Hierro hubiera podido taparla, pero no lo creo. Parece que no tuvo una buena visión. Bueno, amigos. Señoras y señores, en este momento se produce un cambio en el equipo All-Star. Sale Hierro y entra el arquero titular. ¡Va! El niño de 14 años más grande que he visto en mi vida. Tiene que ser desgarrador para el número 30, Kathy Yarrow. Su primer descanso. Así transcurre el emocionante partido de esta noche, con un muy buen nivel en todos los aspectos por parte de los dos equipos. Continúan en el campo de juego los integrantes de All-Star y Norbay. En estos momentos... Parece que se va a producir otro cambio, señoras y señores. ¿Será Ollinger? El joven Coussac se acerca peligrosamente al arco. Y anota otro tanto, señoras y señores. ¡Vamos! ¡Vamos! Spear Coussac se parece mucho al joven Pete Bajabolik allí. Aurelia estaba mirando al hombre abierto. Coussac lo hizo furtivamente. Lo pasó de lado a lado. Cayó y no tuvo oportunidad. ¡Oye, pásame el refresco! Bien, hablemos de la niña. No hay nada de malo con ella. Puede patinar, sabe la diferencia entre espinillera, protector de codo y de cara, pero todo eso de la liberación femenina es cosa vieja. Las niñas pueden jugar hockey, pero no hay muchas de ellas jugando con los New York Islanders. Bien, suficiente. Los jugadores regresan. ¡Vamos! ¡Vamos, agilícense! ¡Así! ¡Vamos! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo! ¡Bien! ¡Están jugando bien, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! ¡Vamos, muchachos! ¡Salgan de allí! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Bobby, bien! ¡Ánimo! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Vamos a tener los campeonatos de patinaje artístico del Ontario del Norte! ¡Estos son los semifinales! ¡Vamos! 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 Así lo siento. Y aquí estamos. El resultado en empate uno a uno. Y los segundos se están marcando aquí en el camino del periodo. ¿Un empate? Ojalá que no. Aburrido. Es como besar a su hermana. Claro que todavía está frunciendo sus labios, pero la emoción se ha ido. Bien, regresamos a la acción. Armstrong está... ¡Cozak está en la esquina! ¡Corre a través de la cancha! ¡Cozak cruza su línea azul! ¡Vamos! ¡Cozak sigue! ¡Sigue! ¡Continúa el juego! ¡Cozak, venza ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Maravilloso! ¡Magnífica la calidad de juego de este joven Spear Cozak! Sin duda alguna es cosa de genética, de familia. Su padre fue un gran jugador, lo mismo su hermano. Y ahora él lo hizo desde el colegio, estuvo en varias elecciones colegiales. Debe estar muy agradecido a la vida por ese ancestro. Bueno, amigo. ¿Problemas con la madera? Necesita un dos por cuatro, un soporte o un simple tornillo. Recuerde, señor, Lambert tiene todo eso y mucho más. Bueno, regresamos a la acción. Bien, señoras y señores. ¿Listo para salir a divertirse? Trece minutos, treinta y seis segundos. Ahora sale Don Wilson, quien será reemplazado por Kathy Yerro. Es ella ahora quien queda protegiendo el arco del equipo de Farrisau. Ahora bien, es una opinión, pero ¿saben qué pienso? Es un error. Les diré por qué. Es el primer partido. Una competencia reñida. La ventaja es protegida. Tal vez Wilson no es tan rápido, pero él ha probado que a la hora de la verdad puede detener un disco. Disculpen. Así lo siento. Gracias. 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 Es un penalti brutal para Gooberman. ¿Cómo les parece que se puso bravo después del pito? Bueno, quedan cinco minutos de juego para All Stars y aquí está la confrontación. No podemos definir quién es el mejor entrenador. Una decisión errada puede costar el juego al equipo de Lipper y hacer perder la oportunidad a unos cuantos en esta temporada. A la derecha en el terreno de Farrisau, Olympia despeja el disco. Lo pierde con Olinia. Viene Olinia con el disco. Lo senta. Se lo rebatan. Viene el disco para Olinia. Lo senta. Oh, no había nadie allí. Y tocó las espinueras de Jarrow. Ahora Roll tiene disco. Lo pasa a Armstrong. Otro tiro. Lo tira de nuevo para Armstrong. Otra vez. Otro tiro. Todo el movimiento del juego lo lleva a Armstrong. Va con él. Está solo. Él juega. Lo lanza y... Y el coche. Lo saco. ¡Las mafias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Katy. Buena parada. Gracias. Tú también. Quiero decir, buen partido. Bueno, me faltó coordinación en el segundo periodo. Bien. Te veré más tarde. Bien. Adiós. La gente habla y habla cuando no estoy allí. La gente tiene mucho que decir. Bocas grandes, bocas pequeñas, bocas desatadas. Boca rápida la gente tiene que decir. La gente habla. Aún trabajo en la melodía. ¿Qué piensas? Está bien. Esas bandas siempre están buscando material. Debes trabajar más en la melodía. ¿Piensas que puedo llevarlo a la calle Queen? Sí. ¿Sí? Sí. Hola, muchachos. ¿Cómo les va? Buen partido, Katy. Gracias. Evelyn, ¿qué haces aquí? El bus para Kingston salió hace 20 minutos. Cállate, Pac. ¿Te importa? Se pidió cinco. ¡Pac! ¿Qué es esto? Cerdos, devuélvemelas. ¡Vamos, Pac! Esto es lo que todas llevarán a Kingston este invierno. ¡Pac! ¡Basta ya! ¿Qué te pasa? ¡Idiota! Evelyn. Cogieron a mi mamá. Robando hace dos años. ¿Qué robó? Gafas de sol. Y Bag y esos idiotas inventaron ese cuento de hadas. De que ella tuvo que ir a Kingston. ¿Sabes? La cárcel. ¿Puedes creer eso? No debo dejar que me moleste tanto. Es solo que fue tan estúpido. Pudo usar su tarjeta de crédito. Ya pasó, Evelyn. Sí. Cierto. Entonces, ¿en dónde conociste a este muchacho? Te dije, en el colegio. Es un profesor. ¿Qué clase de profesor? Un profesor de química. ¿Cómo es? No lo sé. Se ve normal, más o menos atractivo. ¿Podrías darme una oportunidad? ¿A qué hora regresarás? Esa es mi línea. Bueno. ¿Cómo me veo? Fantástica. Sí. Acostársela. Quisiera ser un pequeño gorrión. Y podría salir. Y podría salir y podría volar. Yo volaría a mi verdadero amor. Y todo lo que pidiera, yo se lo daría. ¿Qué? ¿Mamá se va a casar con otra persona? No sé. Tal vez. Bueno. ¿Qué tal que lo haga? Y papá regrese a casa. No creo que papá regrese, Laura. Bueno, muchachos. ¿Dónde está el partido? ¡Aquí arriba! ¿Cuál es la palabra? ¡Deseo! ¿Quiénes somos? ¡Los número uno! ¿Quiénes somos? ¡Los número uno! ¡No olviden! ¡Siempre arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Bien, hablemos de esto. Oh, en Sao, en 1974, hay una niña en el equipo Peewee. Con toda clase de tipos, la niña se queda sin respiración y está afuera. Está bien, le puede pasar a cualquiera. Pero los padres de la niña dicen que no. Y en lugar de jugar hockey, están ocupados en problemas legales durante cuatro años. ¡Pero olvídenlo! ¡Olviden todo esto! ¡Hablemos del presente ahora! Bien, Midland está en el pueblo esta noche. Son un equipo duro. Les gusta obstaculizar. Señoras y señores, el notario de Parry Sound quiere recordarles que las boletas para su banquete anual de la ciudadanía están a la venta. Los tiquetes son a 20 dólares cada uno. Oh, hola. Solo vine por una toalla. Oye, ¿qué te molesta? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que actúas como si yo fuera de Marte o algo. No puedo creer esto. Eres linda, eres magnífica, ¿bien? Gracias. En este momento, aparecen sobre el terreno los equipos para iniciar el encuentro. Son los Parry Sound, señor Lambert, minor, bantanol, stars, contra los brutales juvenil nacional de Midland. Ampliando, construyendo un nuevo baño, venga donde el señor Lambert y deje que su atento personal le ayude a solucionar sus necesidades de construcción. Bueno, amigos, estamos casi listos para la confrontación. Cosa que está en el lado central, por Parry Sound y por Midland, el número 16 Palmer. Y comienza el partido. Palmer juega y devuelve el disco para Cowan. Después a Fowler, a la zona de Parry Sound. Va hasta el ritón. Fowler lo recoge. Lo trae alrededor de las tablas para Cowan. Cowan y McLean lo persiguen hasta el disco. Lo pierde y Cowan lo recoge. Hay un lanzamiento. Oh, una buena parada de Gerald. Hay mucha actividad alrededor de la malla. Hay una acumulación en las tablas. Vamos, Spear, vamos. Tremenda revolución se armó y mientras tanto, Cosa que salta en las tablas. Bueno, eso fue algo, amigos. Midland se calienta y los agarra fuera de posición. Y Cosa que sale y anota un golazo. Eso es un verdadero jugador. Allí afuera, el número 15, lo único que hace es vagar alrededor de todos y acosar a los arqueros. Ahora, si no pitan por eso, bajo yo personalmente y saco de la pista a ese joven caballero porque no hay derecho a que se comporten de esa manera. Discúlpenme, así lo siento. Ahora, volvamos al partido. Muy bien, Cosa que ha salido del hielo. El disco está en el piso. McLean empuja el disco hasta el territorio de Parry Sound. Hay que reconocerlo, se acabó su suerte. Muy bien, el disco ha sido devuelto al punto para McLean. Y lo pasa a Cowan. McLean lo recoge y empuja las tablas hasta Cowan. Y Midland sale con un tres en dos. El disco está en el territorio de Parry Sound. Y hay más actividad. Cowan no puede hacer un tiro. Él falla. Y ahora es para Midland, patinando detrás de la red. Silverman en las tablas mientras el disco es devuelto a la línea azul. Pero, ¿qué es esto? Forrester toma el disco y Carro pelea contra él como si fuera un jugador de fútbol. Pero, ¿qué es esto? Por Dios, señoras y señores. Cosa sale del banco y va a perseguir a Forrester. Por Dios, señoras y señores, esto es inaudito. No lo puedo aguantar. Está jugando como si fuera un partido de fútbol. Tú y tú salen del partido. Tú sales también. No me hagas favores, ¿quieres? Damas y caballeros, hay un niño extraviado. Se llama Joe Kinsla. Si alguien lo encuentra, por favor, llévelo a la cafetería o tráigalo a la cabina de sonido. No quisiera decir nada. Cosa que Forrester, de acuerdo, estuvieron mal. Y hierro, ni para qué decirlo. Ahora todo puede ser difícil para Parry Sound. Las cosas se complicaron mucho. Disculpen. Así, así lo siento. Sabes, esperaría esto de Bradley, pero no de ti. Bradley, mírame mientras hablo contigo. ¿Quieres votarlo, Spear? ¿Quieres votarlo como tu hermano? ¿Quieres terminar jugando en una junior o en un equipo de quinta categoría? Bradley podría jugar donde él quisiera. Él hubiera podido lograr un contrato selecto en un equipo de expansión importante. Pero no podía quedarse fuera de los problemas. Él no tuvo cerebro. Tú lo tienes. Úsalos, Spear. ¿Qué está pasando? Cuatro, dos. Marcaron otra vez. Kiuberman está a punto de penalti. Sí. Nunca me habían sacado de un partido. A mí tampoco. Oye, Kat. No te preocupes. El idiota bien que lo merecía. Así son las cosas, ¿sabes? Nadie por acá es dueño de un bote. Son los idiotas de la ciudad quienes vienen aquí en el verano y lo destruyen todo. Soy de la ciudad. Lo sé y mírate. ¿Qué? No, en serio. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Mi hermano trabajaba aquí en el verano. En los botes. Había un gran crucero que falló. El dueño hizo un gran escándalo y Brad fue suspendido. Entonces, él acondicionó un bote y dio vueltas alrededor del pueblo para divertirse, ¿sabes? Y cuando regresó había una cantidad de gente allí parada. Mi papá trató de perseguirlo con una correa como si fuera un niño. Y allí, frente a todos, Brad se volteó y lo noqueó. ¿Y qué pasó? Nada. Salió del pueblo una semana después. Vamos a dar una vuelta. Vamos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Quiero decir, ¿por qué quieres jugar hockey? Me gusta. ¿Y a ti? No lo sé. Tengo que estar en el NHL cuando tenga 17 años. Cuando tenga 17 años, viviré con mi papá en Vancouver. Él tiene una casa en la playa. Qué agradable. ¿Qué te causa risa? Entonces, eso es todo, supongo. Supongo. Eh, nos veremos después. Bien, te veré en las prácticas. Oh, sí. Bueno, tú te vas primero. No, tú vas primero. Muy bien, vámonos al tiempo. Bien. ¡Gerrow! ¿Por qué te demoraste? ¿Él trató de hacerte algo? No. ¿Tienes algo? No sé. ¿Estás desconcertada? Perdóname. Vamos. ¿Pero qué pasó? Pues hablamos. ¿Y después qué? Y después hablamos. ¡Lárgate de aquí! Bueno, pues comimos y me llevó a casa. ¿Te llevó a casa? Sí. ¿Te besó? Bueno, sí, lo hizo. ¡Ay, no lo puedo creer! Katy, no te voy a preguntar otra vez. La comida está casi lista y la mesa no está puesta. ¡Ay! Arruinarás tu comida. Hay alguien que quiero que conozcas. ¿Sí? Un amigo. Él viene a cenar el viernes, ¿está bien? ¿Estás comprometida? No. Es de quien te hablé, con quien salí. Laura y yo tendremos que desaparecer después. Katy, tú me vas a provocar un ataque de nervios. ¡Ay! Te quiero explicar algo, Willy. Estoy dirigiendo un negocio aquí. ¿Entiendes? Y cuando la gente ve al señor Lambert All-Star sobre el hielo, piensan en mi negocio y es así como este funciona. ¿Qué estás diciendo? Mira, página tres. Señora Lambert fue dejada plantada por los jóvenes nacionales. Esto es inofensivo, Willy. La cámara de comercio de Bob Jamison me preguntó cómo van a salir las jugadoras contra Nord-Dane. He tenido media docena de llamadas de padre de familia preguntando si sus hijas pueden ponerse a prueba. ¿Y qué? Quiero que las saques del equipo. No hay negociación aquí, Willy. Porque si no, retiro el patrocinio. Y si lo hago, te lo aseguro. Puedes decir adiós a Nord-Dane. ¡Suscríbete al canal! ¿Ni siquiera dices buenos días a tu papá? Hola. Hablé con el señor Moss acerca de ti ayer. Sí. Estaba muy impresionado contigo a pesar de lo que pasó el otro día. Y hablando con unas personas muy importantes del nacional en tu favor. Amigos personales. Y les pidió venir a verte jugar contra North Bay. Grandioso. Entrena. Yerro, recuerdo a una profesora de francés que tenía problemas de dicción. Y la llamábamos Yego. Yego. Bueno, Spier es un nombre muy raro. Spier es normal. Bueno, sí. Está bien, de acuerdo. Apurémonos. Pega fuerte, ¿eh? Muy bien, muchachos. Muy buen partido. Supieron hacerlo. Kathy, quiero hablar contigo un momento. Buck, toma mi lugar. Pon algunos dos en uno. ¿Qué pasa? Kathy fue despedida. ¿Por qué? El señor Lambert. Vamos, idiotas. Muévanse. ¡Muyévanse! Kathy, ¿estás bien? ¡Cathy! No deseo hablar ahora. Vamos, mago, piénsalo. Solo nosotros podemos defenderla. Además, ella es realmente buena. Vamos, muchachos. Será maravilloso. Siempre lo hacen en las mayores. Buck, olvídalo. No puedo hacer huelga. Mi papá tiene 150 dólares en el partido. Yo digo que lo hagamos. ¡Al diablo con Norbey! Sí, no jugaremos sin ella. Mos pendragateando, rogándonos que juguemos. Él nos dará todas las niñas que queramos. ¿Qué tal si no funciona? Entonces perderemos el torneo. Mi papá me matará. Ollinger, no es justo y tú lo sabes. ¿Qué piensas, Spear? No puedo perder el torneo. No puedo perder el torneo. ¿Cómo va todo? No te entiendes, Spear. ¿Por qué? Deberías defenderla. Te hubieran escuchado. Este pollo es especial, Alice. Más maíz, por favor. Está allí frente a ti, querida. Allí está. ¿Te gustaría más, Nelson? Entiendo que tú eres una jugadora de hockey, Kathy. Apuesto que despiertas admiración. Nelson, por favor, me pasas las coles de Bruselas. Yo también jugaba hace un tiempo. El viejo taimado Nelson me llamaba. ¿Sabes por qué? Te lo diré. Porque yo jugaba en cada turno. ¿Tengo que escuchar esas tonterías? Kathy, preséntale disculpas al señor Nelson. ¿Señor Nelson? Pensé que era astuto. Kathy, no te atrevas a retirarte de la mesa. Siéntate ahora. Kathy, ¿cómo puedes hacerme esto? Ojalá que te sientas mejor porque estoy desconcertada y humillada. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, Kathy? ¿Yo? Habla abajo. Es un desgraciado. No tienes derecho a juzgarlo así. Iré a mi cuarto. Tú no eres la primera persona en el mundo en sufrir una situación difícil, Kathy. Lo superarás. Aléjate de mí. Tú no entiendes nada. ¿Piensas que Wayne Gresky es jugador de béisbol? Oh, Kathy. Oh, Dios mío. Si papá estuviera aquí. ¿Qué? 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 Hola, ¿descansando? Ajá. Spear. Ven acá y mira esto. El truco de Bradley contra Lemonville. ¿Recuerdas? No lo podían tocar. ¿Recuerdas esto? Hermoso. Oye, Kat. No sé por qué la gente toma esto. Es horrible. ¿Qué? Vamos, dama de bolsa. Tu turno. Hazlo. Oye, sácalo de tu mente. Los jugadores de hockey son tontos. Es el espíritu. Escucha, Kathy. La gente habla y habla cuando estoy allí. La gente tiene mucho, mucho que decir. Pero no me importa. No me importa. Salgamos de aquí. ¿A dónde vamos? A la calle, Quinn. ¿En serio? Mi primo nos alojará. ¡Vamos! Bueno. ¿En serio? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Este lugar es una desgracia, ¿cierto? Sí. Bien, vamos. Bien. Vamos. Bien. 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 Vamos a la calle, Quinn. Bien. 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 Vamos a la calle, Quinn. Te lo digo. Él es quien está en la cima. Confía en mí. Bien. ¡Spear! ¡Sssh! Te ordeno, baja ahora mismo. Evelyn. ¿Qué pasa si su papá contesta? ¡Gerrow! ¡Gerrow! Hola. ¿Cómo va todo? Bueno, quisiera desearte suerte ante Norbey. Oye. ¿Dónde está el juego? ¿El juego? ¿Norbey? No. Aquí arriba. Bueno, nos veremos. Adiós. Adiós. Ojalá que ustedes dos todavía sean amigos. No me siento bien. Bien. Te llevaré a casa. Muy bien, Norbey. ¿Cuál es el secreto? ¿Facilidad para entrenar? ¿Jugadores agresivos? ¿Entrenamiento? Ah, ah. Nada de eso. Psicología. Ese es el secreto. Por un número de temporadas consecutivas, mucho crédito. Ahora, temporadas pasadas. Bien. ¿Cómo cambiamos la suerte? Hola. ¿Quieres ir de compras conmigo? Habrá una emocionante mañana en la sección de comida congelada. No, gracias. ¿Vamos al partido? Te llevaré si quieres. El hockey es tonto. ¡Spier! Vamos, tenemos que irnos. ¡Spier! Oye, Guillermo, hermano, ¿dónde está el partido? Aquí arriba. Oh, está bien. ¿Quién tiene mi suspensorio? ¿Dónde está Spier? No sé. Oye, Guillermo, ¿dónde está el partido? No sé. 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 ¡Gracias! Oye, Willy, hay mucha gente aquí. ¿Buscas a alguien? ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué? ¿Dónde están tus cosas? ¡Vámonos! Ah, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Tienes un partido! Ya sé que tengo un partido. Si no te das prisa, no llegaré a tiempo. ¡Vámonos! ¿Dónde está Speer? ¿No está en el camerino? Damas y caballeros, en breves momentos se dará inicio al gran encuentro de hockey. Se enfrentarán los equipos All-Stars y Norway. ¡Favor ponerse de pie, damas y caballeros! ¡Escucharemos nuestro himno nacional! ¡Escucharemos nuestro himno nacional! ¡Escucharemos nuestro himno nacional! ¡Esto es ridículo! ¿Qué está pasando? ¡Mejor olvídalo! ¡No podrás hacer nada! Hay un gran entusiasmo en el ambiente hoy Cuando los equipos entran a la pista de hielo para la confrontación ¡Oigan! ¿Dónde está el partido? ¡Vamos, Banco Ollinger! ¿Dónde está el partido? Esperen un segundo, amigos Parece que hay un disturbio alrededor del banco de Perry Sound ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¿Dónde está el partido? ¡Aquí de arriba! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál es la palabra? ¡Deseo! ¡Sí, vamos! ¿Quiénes somos? ¡Los número uno! ¿Quiénes somos? ¡Los número uno! ¡Está bien! ¡Sí, es cierto! ¡Somos los número uno! ¡Somos los número uno! Están cantando algo, no puedo oírlo desde aquí arriba Yo... Regresamos después de este mensaje comercial ¿Qué es lo que pasa? Creo que lo llaman huelga, Bill ¿Una huelga por qué? Bueno, no oficialmente, yo diría que es por la niña Ve y hablas con ellos ¿Y qué quieres que les diga? Cualquier cosa, pero sácalos a la pista ¡Somos el número uno! ¡Somos el número uno! ¡Somos el número uno! ¡Cathy! ¡Somos el número uno! ¡Somos el número uno! ¡Póngala! ¡Somos el número uno! Estoy bien, Speer Quiero decir, sal y juega ¿Dónde está el partido? Mira, no lo hagas No por mí Debes estar en el NHL a los 17 años Ya sé Gerro Cámbiate en el baño ¡Bien! 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 Y la multitud se está volviendo loca Yo les diré lo que pienso Creo que ella va a jugar hoy De todas maneras, soy Pam Dunstan Y regresamos con el inicio de este extraño partido ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien!